Perfecto, señor Carlos, pues me gustaría iniciar, que nos diera usted su punto de vista desde la instalación del primer parquímetro en el mundo que fue en 1935, ¿no? A la actualidad, ¿cómo ve usted que ha evolucionado el uso de parquímetros en México? Mira, los parquímetros obviamente responden a una necesidad, una necesidad de espacio donde no hay y de algo que ocupa mucho espacio que es el vehículo, ¿no? Entonces, esto te empieza en Estados Unidos y te evoluciona de una forma distinta en Europa, que realmente Estados Unidos tiene problemas de estacionamiento, sí, pero no tiene al nivel que algunos otros países del mundo, ¿no? Son los inventores, más no son los que tienen el mayor problema. Y empieza primero la tecnología con lo que conocemos como el parquímetro de soldadito, ¿no? Que es el poste, que se traga la moneda, que te controla uno o dos cajones de estacionamiento. Y hasta cierto punto funciona, funciona, pero tenía sus deficiencias. ¿Cuáles son sus deficiencias? Estás dejando una estructura muy vulnerable en las calles que con problemas de vandalismo te genera muchos problemas de operación. Un problema que a lo mejor en algunos países de primer mundo no es tan presente o donde la gente le tiene más miedo a la autoridad, sucede menos. Pero en los países mexicanos, en las ciudades mexicanas, perdón, pues el vandalismo está a la orden del día, ¿no? Aparte, estamos hablando que lo que eran en sí ese producto o lo que es, porque tal vez se usan en algunas ciudades, te quita mucho espacio de banqueta, ¿no? Estados Unidos no tiene tanto ese problema porque son muy hechos a tener banquetas o aceras muy grandes, pero en Europa no. Y en Europa nace el producto que más presencia tiene en México, que es el parquímetro multiespacio, ¿no? Este parquímetro multiespacio es esta columna con la cual se controlan entre 10 y 20 cajones idealmente. Caminas un poquito más, pero es menos invasiva y es más resistente al vandalismo, ¿no? Este es un producto que sin duda funciona, que sin duda resuelve el problema, que sin duda recauda. Pero los municipios de México en particular tienen un problema siempre de presupuesto, ¿no? Y la adquisición de este tipo de productos para cubrir todo lo que pueda ser un área en problemas, pues es muy alta, ¿no? Y digo, la mayoría de los empresarios tenemos un punto de referencia, porque tener el punto de venta en nuestras empresas, pues es un servicio caro, ¿no? Tener todo este sistema para cobrar a los clientes. Ahora imagínate que lo tienes equipado para exteriores y que necesitas mil equipos porque tienes dos mil quinientos cajones que quieres controlar. Pues si se te sale algo de control, la inversión inicial, sobre todo pensando en que es una inversión que la ciudadanía rara vez acepta bien. Hay un discurso que es muy difícil de vender, pero la realidad es que se debe de cobrar el estacionamiento, ya sea en la calle o en estacionamientos públicos, porque el estacionamiento nos cuesta a todos, ¿no? El estacionamiento está ocupando espacio, el estacionamiento requiere ser repavimentado, requiere ser cuidado, requiere mantenerse en buen estado para que sea funcional. Y sin embargo, si pensamos que no se va a pagar con parquímetros, pues se va a pagar con los impuestos de todos los demás y no todos tenemos vehículos. Entonces, la lógica del parquímetro, aparte de resolver un tema de demanda de estacionamiento, es que pague el automovilista algo extra por tener un automóvil. Y a veces es un error que pensamos, ¿no? Y creemos que tener un carro es nomás comprar un carro, ¿no? Pero ser dueño de un automóvil lleva responsabilidades. Tienes que estar siempre con tu licencia en regla, tienes que estar pagando tu tenencia municipal, estatal, tienes que estar con un seguro de perdida contra daños a terceros, de preferencia un poco más amplio, y tienes que pagar estacionamiento. Todas esas cosas van de la mano de tener vehículos, y no nos gusta como mexicanos, ¿no? Entonces, los presidentes municipales, hasta cierto punto, toman un riesgo a la hora de aceptar entrar a un proyecto de parquímetros, ¿no? Y es muy triste porque sí resuelven un problema, más tienen que tener un toque político de cuándo hacerlo, ¿no? Si lo hacen al final de su gestión, les puede afectar en lo que puede hacer su futuro político o el de sus allegados, ¿no? Y si lo hacen muy al principio, pues necesitan ya tener el proyecto listo desde que entran. Y sí, muchos presidentes municipales entran con muchos proyectos listos, pero este no necesariamente. Entonces, en el tema de esta inversión inicial, que requiere iniciar un sistema de control de estacionamientos en la vía pública, aquí es cuando empiezan a surgir las soluciones en México completamente digitales, ¿no? No es algo nuevo a nivel mundial. Lo que es nuevo es que sea 100% digital. O sea, en Estados Unidos, en Canadá, en primer mundo, tienen años de existir las aplicaciones para pagar tu estacionamiento en la vía pública. Sin embargo, son una alternativa más de pago. En México se llevó al siguiente nivel de decir, oye, no inviertas en los fierros, no tomes ese riesgo. No tienes el dinero todavía. Y se ha optado mucho por dar esta opción 100% digital, donde ya sea que pagues con tu celular, con tu saldo, o con una aplicación con la tarjeta de crédito, o que te metas a un negocio en la zona y ese negocio esté autorizado, haya decidido poner de su parte para pagar el estacionamiento. Para muchos de los que toda la vida hemos vendido parquímetros no nos parece el ideal, pero es una realidad que en México ha logrado funcionar, ¿no? No a todo mundo le gusta porque se le forza a pegar un brinco en tecnología, que a lo mejor se debiera de hacer, pero nosotros como empresa nos consideramos, pues originalmente éramos distribuidores de algunas marcas de parquímetros, primero americanas y luego europeas, y ahorita nos consideramos más integradores de sistemas de pago en la vía pública, porque realmente la solución mixta es la ideal. Una solución donde al que traiga el celular, le dé la solución de pagar con el celular, pero si trae efectivo y quiere pagar efectivo, que sigue existiendo este parquímetro multiespacio, donde pueda realizar su pago, ¿no? Y es un poco lo que se ha ido logrando en las ciudades grandes. O sea, en un Guadalajara, en un Ciudad de México, en un Monterrey, ya tienen las dos opciones. Pero son ciudades que tienen un poco más de presupuesto que la mayoría de los estados, por decir poco, en realidad mucho más, y están en esa posibilidad. Entonces, ahí va. O sea, es un tema que va caminando, todavía no llegamos a donde debe de llegar. Algunos especialistas dicen que, por ejemplo, el cobro de los estacionamientos en la vía pública debiera tener precios más altos que los estacionamientos privados. ¿Por qué? Porque te estás estacionando justo enfrente del negocio al que vas a visitar. No vas a caminar de otro lugar, estás justo enfrente. Es decir, es un lugar más premium y debiera de ser más caro. Eso es algo que no funciona en México todavía. También está el tema, y este es un tema importante, pero difícil de legislar, que es el de la tarifa dinámica. La tarifa dinámica es lo más innovador que se hace en tema de parquímetros. ¿Por qué? Pues porque es una realidad que, sin importar la ciudad en la que estemos, no es la misma demanda a las 8 de la mañana que a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche, y debiera de poder ajustarse esta de acuerdo a la necesidad. No sé, a lo mejor tienes restaurantes en una zona céntrica donde ahorita en la Ciudad de México están cobrando 10 pesos la hora, pero ya a las 8 de la noche no hay nadie y pudiera el estacionamiento ser usado por empleados de los mismos restaurantes y no afectaría a la zona, pero no van a pagar 10 pesos por hora. A lo mejor sí pagarían 5. Pero como no es dinámica la tarifa, no lo sabemos, ¿no? Ese es el siguiente paso. Y estén, te digo, en México hay un proceso de transformación muy rápida empujado por estas plataformas 100% digitales. No te incluye la parte del pago dinámico, eso ya son legislaciones que se tienen que hacer, pero lo más nuevo es el pago por celular y México va muy rápido en eso. Sí, claro, sobre todo justo porque en las ciudades tienen mayor conectividad, ¿no? Infraestructura para internet y la gente tiene también la posibilidad de estar usando sus datos, ¿no? En ese sentido. Y cómo debe ser esta actualización de los parquímetros conforme a las demandas de las ciudades, ya que nos comentaba pues esta evolución y cómo ustedes hacen este match mixto, ¿no? Entre lo digital y lo físico. Yo creo que el primer paso que deben de tomar los municipios que ya cuentan con parquímetros es acercarse a las empresas y buscar... Lo que existe ahorita que es muy útil son institutos de movilidad y estos institutos de movilidad urbana te están ayudando a definir bien tus problemas. Muchas veces los parquímetros se compraron en los 70s, en los 80s, ¿no? y se definió que ese era el problema pero el problema ya evolucionó en otra cosa. Y hay veces en que el problema debe de ir acompañado de una solución de otro tipo de movilidad. Oye, en la zona donde quieres poner parquímetros no hay estacionamiento. Si le cobras a la gente no van a tener cómo llegar. Oye, pues, ¿qué está pasando con nuestro transporte público? ¿Cómo andamos con las paradas de camión? ¿Sería posibilidad poner un sistema de bicicletas compartidas? Cosas de ese tipo son muy útiles de acompañar. Y de esa forma va a empezar a evaluar esta zona nueva. Yo creo que todos los municipios debieran de convertirse, yo creo, ¿no? En una solución de parquímetros multiespacios que le reciban a la gente monedas y billetes y la solución digital de la mano, ¿no? Y, por supuesto, lo más importante, una herramienta de transparencia del uso de estos recursos. Porque esa es la clave del éxito para que sigan creciendo los programas. La principal queja en luz de los ciudadanos es oye, es que el dinero se va a la licuadora, ¿no? Cuando los pusieron, dijeron que iba a ser para invertirlo en las calles y no es cierto. Y sí hay casos de éxito, ¿no? O sea, sí hay casos donde el dinero se está yendo a fideicomisos y la gente lo puede ver. Pero en la mayoría de los casos se va al gasto corriente el ingreso. Y ese no era el objetivo. El objetivo es, tienes esta zona que delimitaste con parquímetros y que ese dinero se iba a usar para rehabilitar esa misma zona. Si no lo haces, ya vamos perdiendo. Y esa desconfianza que se creó en los ciudadanos es lo que dificulta la implementación de proyectos nuevos. Que eso es el gran reto, los proyectos nuevos, ¿no? Las ciudades que ya tienen el dar el paso a una mejor tecnología, a aceptar tarjetas de crédito, a ser más transparente con la gente, a darle otras... O sea, imagínate, qué padre cuando en el parquímetro dijimos que tú pagas por celular, pagaste dos horas, ¿no? Y cuando te faltaban 15 minutos, la aplicación te avisó, oye, no te has ido. ¿Quieres agregar saldo? Y le agregas saldo, ¿no? A diferencia de lo que tenemos que hacer ahorita en muchas ciudades, que es, si te diste cuenta, salir corriendo a ponerle dinero, o si no, pues te la juegas a ver si te multan o no. Entonces, ¿qué te digo? Es un tema muy difícil y a veces sabes también de qué va de la mano, de lo poco que duran los periodos de los presidentes municipales. Ya ahorita la reelección les permite un poquito más, pero antes era, oye, tengo tres años, no, hombre, parquímetros, es más problema que solución para mí políticamente. Otro tema, otro tema. Ya ahorita con el tema de reelección se empiezan a ver proyectos de más de largo plazo porque, aunque parezca una tontería, una solución de parquímetros es una solución de mediano y largo plazo porque necesita la gente ver que su dinero se invierta y no vas a juntar suficiente dinero el primer año para invertir, pero dale dos años y se pueden hacer cosas muy interesantes. Puedes poner rampas para menos válidos, puedes enterrar todo lo que son los cableados de la zona para que quedan por debajo de las banquetas y te quede algo mejor. Como te dije, ahorita, puedes poner sistemas de bicicletas compartidas. Incluso hay ciudades en el mundo donde el cobro de estacionamiento se usa para subsidiar el transporte público. Como que te estoy premiando a ti que si usas transporte público con la gente que está pagando los parquímetros y está bien porque necesitamos los dos. Ni una ciudad puede vivir con puro transporte público ni tampoco con puro transporte privado. Sí, claro, y además el parquímetro también se volvería parte o se debería volver parte de estos planes de desarrollo u ordenamiento urbano para justo darle continuidad y que no se pierda en estos cambios de administración. Perfecto. También quisiera preguntarle cómo pueden los estados y municipios aprovechar el uso de estos parquímetros para los ingresos propios. ya nos comentaba el tema de la transparencia que es muy importante pero justo cómo pueden hacer esta estatificación para que no se pierdan esos recursos. Yo soy un creyente de los fideicomisos o de involucrar a asociaciones civiles externas en la aplicación del proyecto. Algunos municipios lo han hecho hay unos municipios que ha sido a través de empresas privadas las famosas concesiones de estacionómetros de parquímetros que las ven mal porque la gente está en contra de que sea aparte de que me estás fregando es negocio para alguien quién es esta persona pero las empresas privadas operando sistemas de parquímetros los han vuelto muy eficientes al compartir la ganancia realmente vuelven los sistemas de parquímetros muy eficientes y que te quiero decir por eficientes seguido cuando inicias un sistema de parquímetros estamos hablando de cajones de estacionamiento ok de cajones de estacionamientos que están ocupados 12 horas del día no y a la hora de que llegas a a tener parquímetros te das cuenta que te están pagando 4 o 5 horas pero el estacionamiento sigue estando lleno el tema es que si no tienes una operación correcta no recaudas correctamente y por recaudar correctamente es que necesitas estar multando a la gente y no porque la multa debe ser el principal elemento de de recaudación sino porque la multa hace que la gente pague ¿no? oye es que si multan ah pues mejor le meto mis 8 o 10 pesitos y y me evito la multa de 300 pesos aparte del problema donde te ponen arañas pero bueno el involucrar a asociaciones civiles que normalmente existen queriendo apoyar ese centro es uno de los pasos si si el proyecto tiene suficiente tamaño el meterlo a un fideicomiso donde varias decidan cómo se invierte también es una buena decisión y sobre todo desde el principio definir de una forma muy muy aterrizada en qué se va a estar gastando ese recurso te digo lo normal es que digan se va a aplicar en la misma zona donde hay parquímetro pues sí pero ¿de qué forma? yo te voy a pedir unos ejemplos rampas banquetas nuevas esconder al umbral esconder cableado puedes arreglar fachadas puedes meterle dinero a parques puedes poner nuevas paradas de autobús puedes poner sistemas de bicicletas puedes poner bancas puedes poner baños públicos gratuitos hay muchas formas de enriquecer porque puede llegar a ser una cantina y dinero muy interesante el problema es que esté bien transparente y a mí en lo personal me gusta cuando involucran asociaciones civiles en ello gracias 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 gracias